Bien, siguiendo con el ejercicio del estudio de la estructura esférica, componiendo los movimientos, en la sesión anterior vimos que el vector de posición absoluto de la pinza P era 0, 0, ρ, el vector de velocidad era este que vemos ahí y el de aceleración el que tenemos ahí. Hicimos descomposición de dos movimientos, de arrastre la primera articulación y luego el relativo segunda y tercera, y a su vez este último relativo lo descompusimos en otros dos movimientos de arrastre, segunda articulación y relativo tercera. Bien, ahora vamos a hacer el planteamiento considerando que el movimiento de arrastre, en este caso el movimiento de arrastre está compuesto por la primera y segunda articulación, las dos articulaciones rotacionales, y el movimiento relativo lo tenemos definido solo para la tercera articulación telescópica. Bien, en este caso, estudiando el movimiento relativo, lo que tenemos es que el vector de posición per relativo, y todo vamos a expresarlo en la misma base que en la sesión anterior, en este caso vamos a tener que el vector de posición per relativo está justo en el eje Z2, por lo tanto tendremos 0,0, rho. La velocidad del punto de posición per relativo, en la base 2, en este caso derivamos este vector, solo tiene velocidad lineal y va a ser 0,0, rho. Y la aceleración del punto. Y la aceleración lo mismo. La aceleración de per relativa, en este caso solo tiene aceleración lineal, y aquí solo se mueve esta articulación traslacional en este momento relativo. ¿Cuál es la velocidad absoluta? ¿Cuál es la velocidad absoluta? La velocidad absoluta del origen a sub 2, es decir, de la referencia última del movimiento de arrastre, ya que el movimiento de arrastre, ya que el movimiento de arrastre solo gira, no tiene velocidad lineal. Y lo mismo la aceleración absoluta de este origen a sub 2, de la última referencia del movimiento de arrastre, también es nula. Bien, ahora vamos a estudiar cuánto es la velocidad angular de arrastre. La omega de arrastre, la omega de arrastre, vamos a seguir por aquí abajo. La omega de arrastre, en este caso, expresada en 2. Vemos que en este caso el movimiento de arrastre tiene dos articulaciones. Tenemos la tita, punto vector, la tenemos que expresar en la base 2. Y tenemos también que el movimiento de arrastre está compuesto por esta articulación rotacional, habrá que expresar el vector en 2. Los vectores, si nos fijamos, los dos vectores, tita y phi, son fáciles de ver en, phi es fácil de ver en el eje I sub 2, pero tita, bueno, se ve directamente en el eje Z1 toda su componente, hay que pasar al eje Z2. Pues como hicimos en la sesión anterior, el resultado, hay que hacer, premultiplicar por la matriz de cambio de 1 con respecto a 2, que dependía, en este caso, del segundo giro phi, al vector tita, punto vector en la base 1, conocido, que es fácil de ver, más el vector phi, punto, en la base 2. Este resultado se demostró en la sesión anterior, que salía menos tita, punto, seno de phi, 0, tita, punto, coseno de phi. Mientras que el segundo vector de la segunda articulación, toda la componente la tenemos en el I, toda la componente de velocidad angular, por lo tanto, phi, punto en el eje I, 0, 0 en el eje Z, y el resultado de la velocidad angular va a ser menos tita, punto, seno de phi, phi, punto, y tita, punto, coseno de phi, perdón, coseno de phi. Coseno de phi, ahí está. Bien, ahora vamos a calcular la aceleración angular de arastre. Vamos a calcular la aceleración angular de arastre, en este caso. En esa base 2, derivamos el vector velocidad angular de arastre en 2, y ahora le debemos sumar, dado que la referencia ahora es móvil, le tenemos que sumar la velocidad angular de esa referencia móvil, que coincide con la omega de arastre, en este caso, por el vector que estamos derivando. Ambos vectores van a ser iguales, este producto vectorial es 0, por lo tanto, sin más que derivar el resultado anterior, la omega de arrastre del resultado anterior, respecto al tiempo, obtenemos la aceleración de arrastre. que nos quedará menos tita, dos puntos, coseno de phi, y ahora, segundo término, primero por la de al segundo, que va a ser phi, punto, aplicando la regla cadena, coseno de phi. Derivada de la segunda componente, va a ser phi, dos puntos, y de la tercera, va a ser, dirá el primero, tita, dos puntos, coseno de phi, más el primero por la de al segundo, primero es tita, punto, y la de al coseno es con signo menos, menos phi, punto, seno de phi. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos para calcular, para calcular la posición, velocidad y aceleración absolutos del punto P. Sigamos. ¿Cuánto vale el vector de posición? El vector de posición, vamos a dibujarlo aquí, bueno, el resultado, es fácil, el vector de posición P absoluto, de la pinza, en la base 2, es el vector de posición P relativo, en la base 2, más el vector que hay desde el origen, O sub 0, al O sub 2, en 2. Sistema de referencia 0, inicial, respecto al sistema de referencia 2, final de movimiento arrastre. Esto es 0, esos orígenes coinciden, y por lo tanto, me va a quedar que el vector de posición P absoluto coincide con el vector de posición P relativo, en este caso, y me queda 0, 0, Rho. Por lo tanto, este es un resultado, ya final, que coincide, lógicamente, con el resultado de la sesión anterior. Ahora vamos a calcular la velocidad P absoluta. La velocidad P absoluta es igual a la velocidad del punto P relativa, todas en 2, más la velocidad de arrastre, en 2. Donde la velocidad P relativa, ya la conocemos, y le tenemos que sumar ahora la velocidad de arrastre, que va a ser la velocidad angular de arrastre, por el vector de posición P relativo, en 2. Bien, seguimos aquí abajo. Y nos quedará que la velocidad P absoluta en 2 va a ser igual a la velocidad P relativa. La velocidad P relativa que tenemos aquí arriba es 0, 0, otro punto, más la omega de arrastre. Omega de arrastre, hemos dicho que era menos tita punto seno de fi, fi punto, y la tercera conmulta tita punto coseno de fi, que multiplica vectorialmente al vector que estamos derivando, que es 0, 0, rho. Resultado. Bueno, vamos a primer lugar a hacer el producto vectorial. El primer vector lo dejamos como está, la velocidad P relativa y hacemos el producto vectorial. El producto vectorial de la omega de arrastre por la posición P relativa. Me va a quedar primera componente, segundas por terceras en aspas, rho, fi punto. Segunda componente, multiplicamos en aspas e invertidas. Me va a quedar rho tita punto seno de fi y la última componente cero. Por lo tanto, sumando, me va a quedar rho, fi punto, rho, tita punto, seno de fi y rho punto. Y ahora vamos a calcular la aceleración. La aceleración en este caso, la aceleración del punto P absoluto en 2. Va a ser igual a la aceleración del punto P relativa más la aceleración de arrastre todas en 2 más Coriolis. La aceleración de P relativa volvemos a escribirla y la aceleración de arrastre sabemos que es la suma de tres términos, la aceleración absoluta del origen O sub 2 es decir, de la referencia última de arrastre más el doble producto vectorial omega de arrastre que multiplica a su vez a omega de arrastre vectorialmente por posición P relativa y luego más aceleración de arrastre en 2 por posición de P relativa en 2. y ahora me faltaría sumar Coriolis que es dos veces la velocidad angular de arrastre en 2 que multiplica a la velocidad del punto P relativa velocidad lineal. Bien, la aceleración absoluta del origen O sub 2 hemos dicho que era 0 y vamos a sustituir ahora todos los datos y nos quedará la aceleración del punto P relativa la tenemos aquí es 0,0 R dos puntos ahora escribimos el producto vectorial omega de arrastre hemos dicho que era menos tita punto seno de fi fi punto tita punto coseno de fi que multiplica a su vez al mismo vector menos tita punto seno de fi fi punto tita punto coseno de fi que multiplica al vector de posición 0,0 Rho ahora escribimos el producto vectorial de la velocidad angular perdón la aceleración angular de arrastre que le hemos calculado aquí tita dos puntos con signo negativo coseno de fi menos tita punto fi punto coseno de fi aquí hay un error me estoy dando cuenta ahora esto es seno de fi teníamos que derivar para calcular la aceleración de arrastre la derivada de la velocidad derivada del primero menos tita dos puntos por el segundo seno de fi efectivamente por lo tanto aquí seguimos y corregimos ese mismo error hemos dicho que era menos tita dos puntos seno de fi menos tita punto fi punto coseno de fi segunda componente es fi dos puntos tercera componente es tita dos puntos coseno de fi menos tita punto fi punto seno de fi que multiplica al vector de posición perrelativo cero cero ro ro y coriolis dos veces la medida de arrastre hemos dicho que era menos tita punto seno de fi c punto tita punto coseno de fi que multiplica la velocidad perrelativa cero cero ro punto bien hacemos estas reparaciones tranquilamente y el resultado deberá salir lo que nos ha salido por el primer método vamos a hacer en primer lugar el producto vectorial en este sumando gordo primero hacemos el producto vectorial más interno y nos va a quedar primera componente ro fi punto segunda componente ro tita punto seno de fi y tercera componente cero ahora vamos a hacer el producto vectorial de la aceleración por la posición perrelativa y me va a quedar este vector ro fi dos puntos segunda componente la segunda componente va a quedar menos por lo tanto más tita dos puntos seno de fi por ro más ro tita punto c punto coseno de fi es decir esta por esta es cero menos esta por esta los dos con signo más y la tercera componente dos ceros de la spa y ahora lo que hacemos es multiplicamos y calculamos coriolis el dos lo dejamos fuera y me va a quedar primera componente ro punto fi punto segunda componente ro punto tita punto seno de fi y tercera componente cero ya sustituimos el primer vector lo dejamos como está sin operar ahora volvemos a hacer ahora y finalizamos el producto vectorial del doble producto vectorial y que nos va a quedar menos primera componente menos ro tita punto punto cuadrado menos ro tita punto cuadrado seno de fi coseno de fi segunda componente ro tita punto fi punto coseno de fi y tercera componente y tercera componente va a ser menos ro tita punto cuadrado seno cuadrado de fi y menos ro fi punto cuadrado más las otra componente más las otras dos que va a ser la segunda va a ser ro fi dos puntos ro segunda componente ro tita dos puntos seno de fi más ro tita punto seno de fi y cero y ahora coriolis nos va a quedar dos ro punto y cero y sumando las tres componentes el resultado vamos a hacerlo aquí va a ser empezamos menos ro primer componente menos ro tita punto cuadrado seno de fi coseno de fi más ro fi dos puntos más dos ro punto fi punto segunda componente ro tita punto fi punto coseno de fi más ro tita punto fi punto coseno de fi aquí me he equivocado era a ver cero más este segundo sumando me he dejado uno sería por lo tanto repito ro tita punto fi punto coseno de fi más ahora ro tita dos puntos seno de fi más ro tita punto fi punto coseno de fi y más dos y más dos veces ro punto tita punto seno de fi y la última componente es menos perdón ro dos puntos menos ro tita punto cuadrado seno cuadrado de fi y menos ro fi punto cuadrado bien comparamos a los resultados y deberemos comprobar por ejemplo que en el caso anterior nos ha quedado que la posición del punto p absoluta coincide en este caso con la posición del punto p absoluta deberemos obtener también que la velocidad del punto p absoluta tiene esas tres componentes en el primer caso y debe coincidir el resultado efectivamente coincide aunque coincide y la aceleración esta aceleración esta aceleración que tenemos aquí debe coincidir con el resultado que hemos tenido que acabamos de calcular ahora mismo con este debe coincidir ya que lo que hemos hecho es aplicar la misma metodología de descomposición de movimientos en la sesión anterior hemos hecho dos descomposiciones y aquí hemos hecho una única descomposición bueno pues esto es todo con respecto a la composición de movimientos gracias